Bueno, nos hemos comunicado con el señor Juvenal Medina, el exdirector de preparación de INDECI, de Defensa Civil, para poder conversar con nosotros. El señor Medina, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada. Hace una semana está lloviendo en la zona sur del Perú. Al parecer, cuatro días más van a continuar las lluvias y se va a iniciar otro frente en la costa norte del Perú. ¿Qué pueden hacer los pobladores, los ciudadanos de nuestro país, de la costa sur y de la costa norte, ante esta situación? Bueno, tenemos estas alertas metrológicas que ya nos advierten que la lluvia, bueno, estamos en plena temporada de lluvias en el país, que empezó más o menos a fines del año pasado y se proyectan hasta marzo o abril. Entonces, a consecuencia de ello, ya estamos viviendo situaciones de emergencias principalmente en la zona sur del país, como ha sido, por ejemplo, el caso de Tacna, en Mirave hoy día, en El Japlau, así como también hoy en Moquegua. Entonces, tenemos prácticamente situaciones de emergencia a consecuencia de las lluvias que ya se fueron de alguna manera reactivas y que estas lluvias van a continuar. Lo que nos toca hacer es, bueno, por una parte, tomar las medidas de precaución, sobre todo aquellas poblaciones que están asentadas a orillas de las quebradas secas, a orillas de los ríos, porque es probable que se generen estos flujos de gritos o huaycos que puedan afectar seriamente a estas poblaciones, así como también la infraestructura de servicios y guías de comunicación. Entonces, es importante que las autoridades locales que conforman la plataforma de defensa civil también estén alertas y tratando de orientar y brindar la asistencia que corresponde a las familias que puedan verse afectadas por estos fenómenos naturales. Desde el INDECI de Lima, estamos tratando de apoyar directamente, en algunos casos, pero a través también de las direcciones desconcentradas que tiene la institución en cada departamento, para poder apoyar esa labor que les toca desarrollar a los gobiernos locales y regionales de cada uno de sus ámbitos. Correcto. Señor Medina, para terminar, lo que vemos es que estas lluvias han generado huaycos y deslizamientos en zonas que generalmente no sufrían esta situación. Por lo tanto, al parecer no han estado preparadas para un episodio como este. Es muy probable que poblaciones que se han asentado en los últimos años no hayan vivido experiencia, pero toda la costa peruana, toda la que está, digamos, cercana a la cordillera, son zonas de huaycos, y eso es por naturaleza. Entonces, lo que no hemos tenido es la recurrencia muy frecuente de lluvias. Sin embargo, con la información que nos brinda el TENAMI, y más aún con el cambio climático que vive nuestro planeta, es probable que estos fenómenos puedan incrementarse o llegar así a manifestarse de manera mucho más violenta. Entonces, es necesario que esta información la amanece toda la población para que así podamos tomar las medidas de seguridad y sobre todo los alcaldes planificar mejor la ocupación del territorio para no permitir que surjan nuevos asentamientos en zonas proclives a este tipo de fenómenos. No ir a vivir, no generar asentamientos humanos en ríos secos. Eso es lo que nos está diciendo. No podemos en el caudal del río. Y sobre todo, tomando en cuenta a estas poblaciones afectadas, organizar un proceso de reasentamiento en zonas que tengan la seguridad o las condiciones de habitabilidad. Y estas zonas de huaycos, pues, tratar de respetar el cauce que debe existir en zona quebrada, porque cuando se activan, como está sucediendo hoy en día, encuentran el cauce totalmente cerrado, ocupado por viviendas, y ahí estamos viendo las consecuencias, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, señor Medina. Y es importante que siempre la defensa civil, como dice su lema, somos todos. Es importante que la población sea la primera que se organice. Muchas gracias, señor Medina.